Muy buenas noches queridos amigos, iniciamos esta semana y vamos directo a tratar un tema de suma relevancia. Estamos con el Teniente General Fab en Retiro, Julio Valdés Pomareda, con quien hablaremos de la problemática de muchos miembros de nuestras Fuerzas Armadas que injustamente el día de hoy están encarcelados, están con prisión excesiva después de largas sentencias que han tenido y del abuso que el Estado, desde el Ministerio Público, desde el Poder Judicial, están realmente atacando a quienes han combatido en favor de nuestro país contra el terrorismo y definitivamente eso lo tenemos que denunciar. Muy buenas noches general, ¿cómo está? Andrés, muy buenas noches, te agradezco a ti por la invitación y por supuesto para toda tu teleaudiencia. Claro que sí. General, cuéntenos un poco. Hace una semana hemos estado con la hija del general Rivera, Rivera, Rivera Lazo, que está purgando condena por más de 20 años ya, después de haber tenido 12 años de prisiones preventivas alargando sus casos, tiene 4 años de prisión extrajudicial que está ya fuera del rango de ley y sin embargo sigue preso un hombre de 82 años que ha dado su vida por el país, por nuestras Fuerzas Armadas, que ha combatido contra el terrorismo. ¿Cómo ve usted esta circunstancia que lamentablemente muchas personas que han luchado por nuestra patria el día de hoy están encarcelados por algunas ONGs que dicen luchar en favor de los derechos humanos? Usted lo ha dicho bien, Andrés, es una injusticia lo que se ha cometido con el general Rivera Lazo y no solamente con él, son alrededor de 800 casos que están ventilándose en estos momentos en ese mal llamado poder judicial y que está maquinado justamente por el poder caviar. Justamente hay dos congresistas de una actitud patriótica, Rospiglio Cicueto, que han presentado un proyecto de ley, el 6951, que establece claramente dos cosas, el Estatuto de Roma y el Convenio de Imprescriptibilidad. Con estos dos elementos podemos defender a todo a este personal militar y policial que se encuentre en las condiciones en que tú has mencionado. ¿Qué ha sucedido? El poder caviar, el IDL y sus abogados han utilizado argumentos para poder frenar todos los convenios internacionales que el Perú ha firmado. Por ejemplo, el Estatuto de Roma se firmó en el 2002 y el Convenio de Imprescriptibilidad en el 2003. Sin embargo, ha habido un abuso y se ha violado el proceso de legalidad. Al aplicar, por ejemplo, facetas que recuerdan delitos que han sucedido en años pasados. Delitos que han sucedido en años pasados, como el caso de Nureme, por ejemplo. Y además han dado dos palabras muy importantes, que son, si me permites, por favor, poder recordarlas, sistemático y generalizado. Han hecho un mix, ¿no? Es decir, han hecho un mix entre lo que es el derecho consuetudinario y estas dos palabras que están mal usadas. Están mal usadas, porque la primera vez que se usó eso fue en el tribunal de Ruanda. Han habido tres actos. Nuremberg, la antigua Yugoslavia y Ruanda. Y esto sucedió, estas dos palabras se utilizaron por primera vez en Ruanda. Años después de que estos oficiales del ejército y de la policía fueran condenados, fueran juzgados, fueran acusados y perseguidos. Entonces, han cometido un delito. Todo lo que han hecho es nulo. Es nulo. Y además ha habido algo muy importante, Andrés. La Comisión de la Verdad y Reconciliación. Que creo que de verdad no tuvo nada y de reconciliación menos. Que contribuyó mucho a esto. Obviamente todo amañado, todo de la mano del IDL. Y no solo del IDL, en general. Esta Comisión de la Verdad, en donde después ya de varios años nos hemos dado cuenta quiénes son las personas que habían asumido el compromiso de poder buscar a quienes realmente han sido las víctimas del terrorismo. Y le digo y le confieso de primera mano, quien habla es también víctima del terrorismo. Que, por ejemplo, en el caso de mi padre hasta el día de hoy no se encuentra la culpabilidad de Sendero Luminoso ni de ningún grupo terrorista. Entonces, lo que yo considero de que deberíamos los ciudadanos, junto con quienes estamos tratando de defender a quienes el día de hoy injustamente están encarcelados, es exigirle al Poder Judicial, al Ministerio Público, de que reabran los casos, de que se fijen en los casos que ya están encaminados, como es el caso del general Rivera Lazo, donde no puede ser posible de que tenga cuatro años de cárcel de más, pero fuera de ello le siguen alargando el caso, así como a él, como usted menciona, a 800 personas más. Exactamente. Y este proyecto de hoy justamente trata de eso, ¿no? Trata de solucionar y de zanjar todo esto. No es posible que la Comisión de la Verde y Reconciliación haya llegado a una conclusión, que 44% de las víctimas civiles eran por causa de la Fuerza Armada. Eso es absurdo. Eso no puede ser posible. La Fuerza Armada no fue a enfrentarse a Sendero Luminoso porque se nos ocurrió, porque nos dio la gana. Fuimos dispuestos por el poder más alto del Perú en ese momento. Y entregamos el Perú pacificado. ¿No es verdad? Entonces no pueden catalogar. Imagínense, le pongo un ejemplo. Entra un banco, dos asesinos. ¿Correcto? Y la policía que está presente mata a los dos asesinos. Y los asesinos matan a dos personas que se encontraban dentro del banco. El resultado para la Comisión de la Verde y Reconciliación sería 50% de muertos por parte de la policía y 50% por parte de los asesinos. Ese es el razonamiento que tienen. Claro. Y que lo han llevado siempre y lo siguen llevando. Entonces tenemos toda la sociedad en su conjunto que proponga este tipo de normas, este tipo de leyes para que nos defiendan. Yo le hago, miren lo que está sucediendo en Patás. O lo que sucedió el año pasado en Puno, donde murieron seis soldados, que murieron sin armas. Andrés, murieron sin armas. ¿Qué pasó en Patás ahora? Estamos en zona de emergencia. Hay 400 efectivos del ejército en una guarnición. Igual cantidad de policías. Y siguen pasando actos de terrorismo en la mina poderosa. ¿Qué sucede? El mensaje está claro. El mensaje de Javier está claro. A los que están actualmente en actividad. No te metas porque te va a pasar lo mismo que le pasa a los viejos ahora. Y eso es algo que no podemos permitir. No podemos permitir. No es posible que nuestras fuerzas militares, que tienen que combatir con terroristas, no solamente son delincuentes comunes, es gente que utiliza armas de guerra, dinamitas, granadas, dinamitan antenas de alta tensión. Es terrorismo urbano. Eso es terrorismo. Es lo mismo que hemos vivido nosotros en los años ochentas y noventas. Y el Estado peruano no puede quedarse cruzado de brazos, general. Desde aquí nosotros hacemos un llamado al gobierno central para que tomen las medidas y el Congreso de la República para que acelere estos proyectos de ley, donde en principio le tengamos que dar una seguridad a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía nacional. Una seguridad legal, Andrés. Para que puedan defender la patria. Lamentablemente nos tenemos que defender de nosotros mismos, de ciudadanos que tienen el cerebro retorcido, donde lo único que prima para muchos de ellos es la parte económica, a través del narcotráfico, a través de la minería ilegal. Pero también existen todavía algunos que creen que con sus pensamientos comunistas van a poder llegar al poder. Eso no podemos permitirlo, general. Y desde acá tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Y nosotros nos hemos comprometido con Marieta y con su familia de poder seguir convocando e invitando a quienes están defendiendo a nuestros militares que están en la cárcel el día de hoy, justamente por estas ONGs caviares que defienden no solamente a terroristas, sino también defienden los millones que les llegan de fuera del país para defender a estos supuestos derechos humanos en contra de quienes le han hecho muchísimo daño a la patria, que son los terroristas. Tú mencionaste hace poco que eras también una víctima del terrorismo. Así es. Bueno, yo he combatido contra el terrorismo, pero también he sido víctima del terrorismo. Mi hermano era capitán de la Fuerza Aérea y también falleció víctima del terrorismo. Sendero Luminoso lo asesinó. Y te voy a comentar algo. Él murió en el año 92. Cuando entró Paniagua al poder y tuvo su ministro este deleznable individuo de apellido García Sallán, contó con toda su camarilla, simplemente soltaron a los terroristas. Dentro de los que soltaron fueron a los asesinos de mi hermano. Yo enviése en las cartas. Lo que me contestaron era buena conducta de los presos. Increíble. O sea, fíjate, con ellos o para ellos no hay delito de lesa humanidad, pero sí lo hay para los militares y policías. Esto tiene que acabar. Definitivamente. Y esto va a depender únicamente del gobierno central y de la señora Dina Boluarte. ¿O es acaso que seguimos queriendo ver presos a nuestros militares que vienen defendiendo nuestra patria, que vienen defendiendo a los ciudadanos inocentes, de estos miserables terroristas? Es que yo creo, general, que aquí hay un interés mucho mayor que justamente viene ligado a IDL. Sabemos que IDL ha sido, y hoy ya lo estamos viendo más claro, el que detrás del telón ha orquestado desde hace muchísimos años justamente esta supuesta defensa de los derechos humanos de quienes han destruido a nuestra patria. Y es algo que no podemos permitirlo. Tenemos que dar lucha constante y lo vamos a hacer no solamente desde este pequeño espacio, sino desde las distintas organizaciones ciudadanas como es el AFABID, como son las asociaciones de los militares en situación de retiro, en la Fuerza Aérea, en la Marina de Guerra, en el Ejército, en la Policía Nacional, que vienen defendiendo justamente a quienes han defendido nuestra patria. Y hoy estamos para eso, general. Muchas gracias, Andrés. Yo pertenezco a DOGEN, como saben, es la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, que es un tintán de pensamiento. Y esto lo hemos venido advirtiendo hace muchísimos años. En el CAEN también lo advertimos cuando yo fui partícipe del CAEN. Lo que está pasando es que el globalismo a nivel internacional se ha posesionado del mundo. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial se crearon las organizaciones internacionales, supranacionales, que iban a gobernar de una u otra forma el mundo. Y las ONG, como ILL, que viene de Soros, es una de ellas. ¿No es cierto? Y que también, también hay que recordar lo que dijo Antonio Granse, que fue el padre del progresismo, que es una nueva especie del comunismo, que también en lo que se basan estas ONGs, es que dijo que hay tres formas de enfrentar esta situación. Acabando con la familia, acabando con la iglesia y acabando con la Fuerza Armada. Y están llevando al pie de la letra esta guerra cultural, al pie de la letra esta guerra política, sobre todo en nuestro país, cuando Fujimori dejó el poder. Yo no soy fujimorista, pero creo que cuando... Ahí comenzó todo. Ahí comenzaron este tipo de ideologías, ahí comenzó a sentarse la ideología caviar, ahí comenzaron las universidades particulares, como nunca fue en Perú, a volverse comunistas. ¿Quién se imaginara, Andrés, que en el año 2000, que la universidad católica fuera nido de comunistas? Así es. Nadie. Así es. Porque solamente pensábamos en la Cantuta, o pensábamos en la Universidad de Ingeniería, o en la San Marcos. Pero nadie pensó en la universidad católica. Y se posicionaron de esa universidad y lo hicieron suya. Y de ahí han salido muchísimos, todos, por supuesto. Los grandes ideólogos. Los grandes ideólogos. Así es. ¿No? Del caviarismo. Porque hay que definirlo. El caviarismo es el comunismo con saco y corbata. No, por supuesto. El caviarismo es el comunismo de gente de dinero. El Perú lo sabe. Y también no olvidemos esta famosa Comisión Lanciers, que fue justamente la que soltó a más de 4.000 terroristas entre el año 2000 y 2002. Así es. Y creo que vamos a seguir nosotros desde este pequeño espacio, general. Y nos comprometemos, no solamente con usted, que es representante de muchos de nuestros héroes de la patria, sino también con sus familias y los ciudadanos, para seguir dando lucha, batalla respecto a este tema y ver pronto, esperemos, a quienes todavía siguen presos, ya libres por fin. Por lo menos, para que terminen los últimos años de su vida en casa, en familia y no presos, después de haber luchado contra estos miserables terroristas. Yo le agradezco muchísimo, general, que nos haya acompañado el día de hoy. Lo comprometo, volver a estar nuevamente en este pequeño espacio. Lamentablemente, el tiempo nos ha ganado. Encantado. Pero yo, sí, desde aquí quiero hacer un llamado a la señora Dina Boluarte y al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque todavía habemos peruanos que creemos en la justicia de nuestro país. Así es que esperemos que esto se pueda dar. Yo le agradezco una vez más y agradezco a cada uno de ustedes, queridos amigos, y nos estamos encontrando el día miércoles con un nuevo invitado. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hace un tiempo, la manera de comer rico y saludable cambió. Eso me motivó a poder crear un producto altamente nutritivo para el gusto de todas las personas. Hola, soy Aníbal Prado y hoy con gran orgullo les quiero presentar las deliciosas pastas Jori, hechas a base de nuestro grano andino ancestral, la quinoa orgánica, acompañada de alimentos naturales ricos en nutrientes. De esta manera, demostrarles que comer rico y saludable sigue siendo posible. Aquí está la verdad detrás de nuestros productos, libre de sustancias químicas y cultivadas responsablemente. Jori, la riqueza de nuestro origen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!